¡Hola, baby! ¡Saludos! ¿Cómo estamos? ¡Ay, pero yo estoy muy graciosa! ¿Quién? ¡Yo! ¡Sí! Alguien me comentó que te vio en un like que tú estabas haciendo. ¡Ah, sí! Con el periódico El Día. ¡Ajá! Y me dijo, ¡Ay, pero Suela está de lo más bonita! ¡Estoy graciosa! Y mira que estoy de FIFA. ¡Sí! Digo yo, ¡sí! ¡Ella se mantiene! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ella se cuida! ¡Sí, claro que yo me mantengo! ¡A mí nadie me manda nada! ¡Claro! Pero tú te cuidas también. ¡Sí! Dejense diciendo que por su color de piel, eso ayuda. Pero también ella es una mujer que hace el tinte, que se pone su producto de vapor, que se hace sus hidrataciones, y que eso ayuda mucho también. Vive tranquila, en paz, no le hace daño a nadie, le da súper de lengua a la gente de vez en cuando. ¡Mira, muchachos! ¡Mira, muchachos! Y ese tipo de cosas, pero eso está muy bien. No vuelvo a ver más cosas. ¿Qué es lo que no va a ver? Más cosas de Juegos Olímpicos, porque me trasnoché, óyeme, hasta las 12 de la mañana, y dejé el equipo dominicano ganando la Japón, me levanto trasnochado, y veo que perdieron, pues entonces no voy a seguir perdiendo mis sueños. Porque te acostaste, si te hubieras quedado despierto. No, 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 no. Si te hubieras quedado despierto, el juego se da más. Ajá, mi amor, ¿y qué ellos me van a dar cuando ellos vengan de allá para acá? O una medalla que ganan. La medalla, porque va contigo. No, mi amor, yo no quiero medalla de reconocimiento, yo quiero dinero en esta etapa de mi vida. Ay, Francisco. No, yo estoy siendo sincero, tú sabes que hablando de esto, claro, quiero comentarles, mira, ayer estuve invitado, que me pareció que, bueno, una de las actividades que ha ido durante los últimos tres años más interesante y de mayor crecimiento. Fui al Auditorio CAPE, invitado por Cati Lizardo, bueno, a una conferencia magistral, Liderazgo Exponencial, Principios de Coaching para el Desarrollo de Tus Libres, y esto a cargo de la pastora, conferencista y coach, Lissette Chavarria. Tú sabes que Lissette, yo la conozco hace mucho tiempo, yo di un testimonio que después yo dije, ay Dios mío, me arrepentí, porque Lissette ya es una persona, una muchachona grande, ya mayor, y cuando yo la vi, ojos aguados y todo, porque yo estudié con su hermano, me gradué con su hermano de bachiller, y ella yo le llevaba dos cursos, yo le compraba la medienta. Bueno, entonces, ella dio esta conferencia, era a beneficio de un centro cristiano, senda de aleluya, perdón, de alabanza, y la verdad es que aprendí muchísimo, y también la pasamos súper bien, porque al final hablamos de muchas cosas. Dentro de las actividades, seguimos haciendo actividades en el Gran Teatro del Cibao, y mañana, pero este específicamente es del Centro de la Cultura, porque el Centro de la Cultura de Santiago está cerrado actualmente, por la cuestión de la pandemia y también porque necesita un remozamiento, pero ellos mañana, mañana y pasado, 29 y 30, a las 7 y 30 de la noche, en la Sala de la Restauración, van a tener la presentación de la Compañía Regional de Teatro del Centro de la Cultura, que se llama Corretea. Entonces, van a presentar una obra que se llama Entre el Campo y la Ciudad, un homenaje al cantor del yaque, Juan Antonio Alí, y esto bajo la dirección de José Núñez. Así que la gente, bueno, puede acceder a las redes sociales del Centro de la Cultura, para que sepa cómo es la logística, cómo se están vendiendo las boletas y todo eso. Que hablando de el yaque, yo no sé si ustedes han visto un video de una canción espectacular que fue lanzada hace un par de días, y esto fue específicamente en una canción, bueno, se titula, es una campaña, Soy Yaque, Rescatémoslo. Y esto es para impulsar el rescate, concientización y conservación del río Yaque del Norte. Se realizó el lanzamiento de esta campaña Soy Yaque, lanzada justamente el día del río Yaque del Norte, en el marco del 60 aniversario de APEVI, de esta asociación con el patrocinio del Fondo Agua Yaque. Es una canción que tiene la producción de Ochi Sánchez, la letra de James Lerner, y la interpretan Johnny Ventura, Maridalia Hernández, Vilma Olivense, y también participa El Prodigio. La canción es hermosa, hay unas imágenes del río Yaque, y yo espero que sirva de mensaje, de conciencia, no solamente para las personas per se que contaminan el río, sino también para las empresas. Y que por fin nos concienticemos y se haga un plan para rescatar, para sanear las aguas de este río. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ojalá, ojalá! ¡Qué bueno! Oye, qué súper iniciativa esa de... Sí, sí, sí. ...con quiénes están involucrando, qué bueno. Sí, mira, aquí hay que aplaudir muchísimo, ¿eh? Porque aquí hay muchas organizaciones, muchas asociaciones, que están haciendo muchas cosas y peleando mucho por la preservación del medio ambiente. El medio ambiente, sí. Aquí había... Mira, aquí... Lo que pasa es que no tengo el dato específico, pero cerca de Santiago, específicamente creo que en Puñal, escuché que habían dado un permiso para una explotación y una extracción de material. Y el ministro de Medio Ambiente, mi amor, revisó cuándo fue concedido esto, si tenía realmente valía la pena, y fue derogado el permiso. Fue cancelado. Muy bien. Porque comprobaron, óyeme, que iba a afectar a toda la zona de manera negativa, tú ves, porque quede tan bien, y entonces eso yo lo aplaudo. Yo tengo... Yo me entero de muchas de estas cosas que se hacen a nivel de estas organizaciones del medio ambiente, que están luchando para que se pueda controlar, porque trabajo con una persona en el Patrón de la Tarde, con Cedevares, que está muy involucrado en este tema. Muy bien, qué bueno. Entonces, hablando... Que lo recatemos, por el amor de Jesús. Ya lo sabe, hablando de... Ah, bueno, ya salió la información, porque habían hablado de que el merenguero Rubí Pérez había sido hospitalizado en la ciudad de New York, y ya salió la información de que fue sometido a una cirugía de la vestícula en un hospital, y que, bueno, no se... No se dieron... Vi la información en Diario Libre de su representante de República Dominicana. Dice que no dispone de mayores detalles, pero se puede informar que Rubí Pérez salió bien de la cirugía y la intervención estaba prevista para anoche, pero fue programado para las 7 de la mañana de hoy. Adelantó que se espera que más tarde el hospital, cuyo nombre no se ha dicho, ofrezca un parte médico a los familiares del artista que compartirían la información con la prensa, porque Rubí había informado el lunes que en su cuenta de Instagram que se había intervenido y pidió disculpas a los ejecutivos de un restaurante en New York específicamente donde él iba a actuar. Es que eso nada más se resuelve así, los problemas de vestícula. No, no, no hay forma. Nada más se resuelven con cuchilla. No, y además... Ay, qué linda, Francisco, dale ese cuerpo. Cuchilla es para otra cosa, Francisco, no para cuando uno pierde órganos. No, solo se resuelve quirúrgicamente. Ahora estamos... No, no, oye, déjame decirte que el término de cuchillo finalmente se usaba para todas las intervenciones quirúrgicas, lo que pasa es que aquí eso se puso cuando tú hablas de cuando una gente la van a intervenir por cuestiones estéticas, eso igual que... A esa la machetearon. Sí. Eso. Yo no lo veo. ¿Quién está hablando de la tijera? Perdón, ¿quién está hablando de folclor? Ah, bueno, no fue mi amor, no es que... No es un terreno que tú vas a cosas. A chapear. Bueno, chapear es otra cosa, chapear es otro. Mira, pero eso que tú dices yo no lo había escuchado. Machetear. Pero yo sí he oído eso hace Dios dijeron, machetear no. O sea, tú nunca habías ido a machetear, no. Y tú no has oído que la gente que tú le dices, ¿y qué tú haces aquí? Ah, que vine a darme cuchilla. Tampoco. Eso sí, cuchilla sí, pero machetear no, esa no. Mi amor, pero Francisco, ¿uno que dice que se dio un machetazo? No, yo no me di ningún machetazo. No, mi amor, escúchame, escúchame. Oye, yo quiero, yo quiero hacerme. Escúchame. Que Francisco es uno que dice, pero ese se dio un machetazo. Ah, claro. No, no, yo quisiera, yo quisiera, pero le tengo miedo a cómo me vería, cómo quedaría. Eso es lo que yo le tengo miedo. Yo no tengo miedo, ¿y qué? A operarme y a, de que la anestesia, nada de esto. Mi problema es que si alguien me asegura, óyeme, que por ejemplo, porque tú sabes que la nariz, óyeme, hay dos órganos que nunca paran de crecer, que son la nariz y las orejas. Y las orejas. Por eso es que tú ves que la gente mayor tiene las orejas como de un voz, óyeme, y la nariz le cae. ¿Sabías qué, baby? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Se inyectan la nariz y las orejas con botox? Sí, para que levante, para que... Sí, sí, pero no, óyeme, a mí, entonces yo en estos días me estaba chequeando la nariz, sí, pero no va a ser una cosa, yo creo, en tal caso, una cosa permanente, yo no voy a estar huyándome ahí para sufrir cada cierto tiempo. Es verdad, baby. Eso es en estos días... En la nariz, eso tiene que doler mucho. Claro, en estos, imagínate, mi amor, óyeme, yo me voy a hacer una limpieza, y cuando Gloria María me agarre esta nariz y me dice, aquí estamos, mi amor, con esta olla de grasa, yo la mire y le digo, María, tú te salvas. Yo le digo, tú te salvas por el cariño que yo te pongo, pero dale, dale, para que saquemos. La cuestión es que yo me pongo a cada rato y digo, Dios mío, pero es verdad que se me está yendo como con un lado la nariz. A ver, te estás desrimiendo. Y yo mismo, yo me pongo en la cosa, encuentro una aplicación que te la reduce, pero eso tú no vas a quedar así, mi amor, entonces no me voy a arriesgar. Ve, inyéctate, ponte botox, dile a María Consuelo. No, no, yo... Dile a María Consuelo que te ponga botox en la nariz o en las orejas si hace falta. ¿Y quién te dice que María Consuelo pone esto? María Consuelo no pone botox. No. Pues ven para acá, que el patio vaya te lo pone, o te pone, o faroche, mel, que... María Consuelo es holística, no es. Perdón, déjame, cállate. Óyeme, no me metes en el medio. No me metes en el medio. ¿Cómo fue? Lea aquí, opinando en los bleachers. Señores, pero ven acá, una pregunta. Adelante. Que te he oído mencionar a Lea, y Lea volvió. No, ella nunca se ha ido. Ella nunca se ha ido. No, porque como ella... Pero ¿cuándo yo me he ido? ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo fue eso? ¿Y esta melena? No, claro que sí. No me encontré en el patio. No me hagas hablar, lo que pasa es que parece que ahora ella tiene que ir más temprano para armar cosas. Lo que pasa es que a ella le gusta mucho el color que hacemos. Están dándose su terapia, sí, pero cóbrele o amenácela para que ella le aporte algo. Aquí hay una blusita que le voy a chapear, mi amor, está casi yéndose con una fuga. Claro, no se lleven besos, que ella apentó a risa, mi amor. Deja, deja. Sabemos, continuamos, baby. Ay, señores, qué lío. ¿Te enteraste, baby, que se murió la abuela de la reina? Ay, Jesús. ¿De qué reina? De la reina Leticia. Tu reina favorita. No, no estoy en eso, no, no me enteré que se murió la reina, dame el favor, qué reina favorita. Ella no es mi reina favorita, mi reina favorita es Máxima y la de Estraña de Jordania. Ay, Estraña tan bella. No, 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 de verdad, de verdad, se murió la abuela de la reina. Ay, qué pena, a mí me ha sentido pesa, me mándenselo, cuando ustedes le manden su cosa, ustedes le dicen eso, hablando de España, lo que quieren es hablar de España. Claro, hija, porque también, ¿cómo le vamos a decir? Sí, rindele tributo. Mira, doña Monse y doña Monse Madre, se sentirían muy bien de que le rinderamos tributo. No, no, a que se lo rinda a ella y le manden de paso, mía, también mis condolencias, pero yo no. No, pues está bien. Yo se lo puedo rindir a doña Sofía, a la reina Sofía. Ok. Pero nada de eso. Francisco, seguimos, baby, seguimos. Corina Larson, la estamenta del entonces rey Juan Carlos I, denunció al rey emérito y a los servicios secretos españoles SNI ante la justicia británica por acoso y amenazas y solicitó, además, una orden para que el ex monarca no pueda acercarse a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias, según se publicaron en medios de comunicación tanto en España como en Londres. La denuncia que fue efectuada en diciembre del año pasado, pero se mantuvo oculta hasta ahora, implica a los servicios secretos españoles por vigilancia ilegal en el Reino Unido y por hostigamiento con amenazas, difamación y espionaje desde 2012, cuando salió a la luz su relación con Juan Carlos I tras un viaje que realizaron juntos a Botsuana. Esa fue su desgracia entre esas relaciones y se mató. Si el viaje de casa le ha traído mucho problema. No, 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 es verdad. Ahí empezó la decadencia y la pérdida del prestigio del rey Juan Carlos I, que era un prestigio que estaba bastante, bastante deteriorado. Bueno, a raíz de esto, hasta ahora, de parte del rey emérito, no se ha pronunciado nadie, no han hablado absolutamente de nada de esto, pero esta señora sigue, mi amor, nada en eso. No se sabe nada con relación a, dice la información que ella, en la orden de alejamiento, dice que solicitó que tanto él como cualquiera de los agentes de la Academia Nacional de Inteligencia Española se abstengan de comunicarse con ella, rastrearla, hacer declaraciones difamatorias sobre ella o acosarla, además de la prohibición de acercarse a menos de 150 metros de cualquiera de sus casas. Pero tú puedes estar por segura, mija, que ese hombre no va a ir para allá, porque ese hombre no va a salir de donde está, porque él sabe que lo están esperando para meterlo en la tirola, y para qué. Sí, no, es verdad, sí. Pero claro. Yo sé que es verdad. Pero claro, entonces, él no se va a mover de ahí, al menos que tú no vayas a calentar para allá y a incitarlo, porque tú sabes que a ella le gusta el bochinte. Porque fíjate, como eso es de diciembre del año pasado, y tú puedes estar por seguro que eso fue ella ahora, que le dijo a alguien, mira, lanza esto a un medio, mi amor, para que eso se estén. Toma la foto. Claro, dijo, esto está muy callado. No, 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 porque ella, no es por foto, no es por foto, es el documento que anda. No, ella dijo, esto está muy tranquilo, vamos a poner eso al río. ¿Saben qué? Lo que a mí más me gusta, la interpretación de la noticia. Dime, baby. Qué pena la situación de la gimnasta estadounidense, Simona Biles, porque, bueno, se tomó la decisión de no seguir compitiendo en eventos de los Juegos de Tokio, priorizar su salud mental. En primera instancia, o el primer motivo es la salud mental de ella. Y luego de esto, Sara Hirsland, directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, también ha hablado, junto con personas que están autorizadas, de que hablan también de que hay una parte física de ella, de lesión, que también la ha hecho retirarse. No se sabe todavía, es decir, ella no participará en la final general de gimnasia individual. Ajá. Ajá. Entonces, pero muchos, óyeme, cuántas, ahí tú te das cuenta, con esta información, de cuánta, de cuántos de estos deportistas de alto, ¿cómo que ella no se sabe en alto? De alto rendimiento. De alto rendimiento, óyeme, han pasado por situaciones, porque con ella, específicamente, mucha gente se ha solidarizado con ella. Nadia Comanici, ¿se acuerdan de la gimnasia? Claro, claro, la del 10. Estadounidense Michael Ophel, sobre todo Nadia Comanici, que explicó que cuando, ¿cómo se llama?, en una conversación a raíz de lo, de Simone Biles, CNN la contactó y ella dice, entre más medallas tengas, cuando regresas la mochila es más pesada. Explicó que en su primera competencia olímpica en Montreal, en 1976, las cosas fueron mucho más fáciles, pero ajá, era joven y no pensaba mucho en ella misma. Pero cuatro años más tarde en Moscú, las cosas cambiaron. Tienes que prepararte para recibir golpes de todas las direcciones por todo lo que hagas. Hay mucha presión porque quieres hacer lo mejor que puedas, pero es importante recordar que quieres hacer lo mejor para ti misma, y no para los demás que esperan algo más allá de lo que puedas entregar. Eso, claro. Y lo mismo pasó con la tenista, con Osaka, Francisco. Bueno, sí, ellas son las dos que se retiraron ahora, pero en el caso de Simone Biles... No, Osaka no se retiró, Osaka perdió. Perdió. Pero vi que también se retiró de los juegos, aunque perdió. Bueno, bueno, pero... Una noticia de que se retiraron las dos. Pero en el caso de Simone Biles, la verdad es que después de venir de todos los logros que ha tenido, su presentación en grupo, bueno, la de caballo, que fue en la que ella... La del potro. La del potro, perdón. Ahí fue que ella tuvo la crisis y fue cuando se retiró. La verdad es que sus propias compañeras habían hablado que estaban muy preocupadas porque ella no se veía bien. Y claro, mira, y es cosa rara porque si hay uno de los... Hay equipos, la mayoría de los equipos, oye, en esa parte emocional y mental de los atletas, la saben manejar muy bien. Porque estos muchachos empiezan muy jovencitos y hay que reconocer el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, Australia, la Unión Soviética que ahora compiten, como el Comité Olímpico de la Unión Soviética y todo eso, donde los preparan en esa parte. Y te lo digo, y que parece que no todo el mundo reacciona de manera igual ni asimila de manera igual. Mira, en estos días estaban mirando a la... A mí me encanta ver las competencias de Nado. Sí, a mí también. Y hay un apellido Ludevsky, Ludevsky, una cosa así, Ludevsky, de Estados Unidos, que en su primera final, óyeme, todo el mundo entendía por qué ella era la ganadora del campeonato mundial de natación, de las últimas olimpiadas, de esa categoría. No sé cuántos metros eran, mi amor. Y no quedó segunda, no. Quedó tercera. Sin embargo, hay casos como el de esta muchacha. Claro, no es la misma edad, porque estos son, creo, los terceros huevos olímpicos de esta nadadora. Óyeme, después de eso, que ella, mi amor, ha subido al podio a recoger oro y plata. ¿Por qué? Porque eso no la limitó, que los comentaristas decían eso mismo. Que no todo el mundo reacciona igual, pero eso también tiene que ver con la parte de cómo le trabajan, el equipo de psicólogos, de qué sé yo qué. Entonces, qué pena esta niña, porque yo era un fan de ella, pero como esos horarios son como tan locos, yo no he visto nada de gimnasia. Ay, sí, la verdad que es muy complicado. Yo lo hago por YouTube. Sí, pero no es lo mismo. Yo vi algo en la noche. Yo vi algo en vivo, tú sabes. Pero 13, que mucho, son 13 horas de diferencia. Sí, es que eso es demasiado, porque al final, es porque tú miras a través de redes sociales. Y uno tiene que ponerse el mentón, las hojas de guanámaras y todas esas cosas, y él se hueflande. No, no, no te pases. Esas son algunas, como tú. Y a mucha honra. No me tengo que poner nada de eso. Ay, ahora estoy yo viendo un té que después te contaré. Oye, oye, oye. Que me hace una de las, que me hace una de las consejeros del gran teatro. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rico! ¡Oh, baby! Pero eso no lo puedo decir al aire. Baby, mira, yo quisiera, como que nosotros aprovecháramos este momento y tocáramos un tema, con el permiso de Ámbar, de lo importante que es la relación paciente o doctora. No, lo importante no, ¿qué es? No. ¿Qué es lo más importante? Lo vital. Tener en cualquier especialidad de la medicina, la relación y la confianza que tú puedes tener en tu médico, para tú dejarte hacer y brincar y qué sé yo, porque yo todo, oye, y mira que no es médico. Yo te puse el ejemplo de que me hace limpieza. Ay, óyeme, hay algo que a mí no se me puede tocar, desde el cuello hacia arriba. Odio que me toquen los cabellos porque me quitan el batido y me debaratan el peinado, y odio que me toquen la cara. No me gusta, pero eso es de toda la vida. Y yo le recuerdo, y mi mamá me dijo, óyeme, desde pequeño, no era que no te gustaba peinarte, pero a ti te gustaba tú peinarte. Ok. Y cuando tú te peinabas, no te quería que nadie te hiciera eso. Y de la cara, porque yo siempre he estado muy consciente de que los seres humanos, en las manos, excepto en esta época, acumulamos mucha bacteria, mucho virus en la mano. Entonces, por eso le tengo mucho miedo. Entonces, yo te lo digo, cuando yo me empecé a hacer, yo nunca me hacía limpieza por eso mismo, porque no me gustaba. Y cuando llegué a Santiago, me conocí a Gloria María Lora, la de Gloria María Spa. La verdad es que las primeras veces me costó mucho trabajo, pero creé una confianza y una conexión con ella, que cuando ella me agarre esa nariz, que yo quiero volarle literalmente, me controlo. Entonces, sigamos ahora con lo tuyo. Todo esto es, señores, ayer Mateo estuvo donde la doctora Paca. Una estrella, el valor que no tengo yo, a la mamá. Y a Mateo le pusieron la maquinita. Le quitaron una carecita. Una carecita. Y yo quiero que ustedes vean a Mateo. Mi amor, él le dice entero, cuando él terminó, lo único que le dijo a la doctora Paca, mi premio. Mi amor, ella agarró a su muchacho, lo cargó y buscaron su premio. Ok, entonces. Ya lo sé. Ojo, que él está visitando a la doctora Paca, creo que la primera vez fue a los cinco o seis meses, cuando le salieron sus primeros dientes. Y yo, aunque me da mucho miedo los dentistas, mi amor, mira, yo soy de lo más encajadita en llevarlo donde la doctora Paca. En llevarlo a él, pero no en ir tú. Bueno, yo soy de otro 500, pero el niño no tiene que ser como la madre. No, no, yo hago, la doctora Paca es la hermana del tío Paco. Entonces, ella no se llama Paca, ella se llama Rosa Sanchis. Pero Mateo le dice doctora Paca. Todo esto es un poco medio relajado, anecdótico, pero esto es un llamado de atención hacia la importancia del establecimiento de un buen enganche, de una buena relación y de una relación de confianza con un médico. O sea, Mateo se deja, Mateo es un niño de tres años y ocho meses, o tres años y nueve meses, que se deja trabajar tranquilamente porque tiene una gran confianza y porque no lo engañan. Porque no le dicen no te va a molestar, porque no le dicen eso no es nada, porque no le dicen... No llores que tú eres valiente. No llores que... No, no, no. Pero yo te voy a enseñar el video, Lea. Y lo comparto con la doctora Luna. No, y la fotografía de cuando él le está como con el dedo. Yo no sé si... Poniéndole como el analito o algo en un ojo. La verdad es que es que le es mucho. Y la doctora, hay que reconocer que, y es verdad, y concuerdo con Francisco, la doctora Rosa Sánchez, o sea, tiene una magia, una paciencia, una dulzura. Le habla de una forma clara, le explica todo, le enseña. Y yo te puedo decir que Mateo se siente en control de lo que está pasando, porque ella se lo explica todo. Si él no quiere, ella le hizo que vamos a esperar. O sea, la verdad es que es impresionante lo bueno médica que es. O sea, tú sabes lo que quitar de una cara es sin anestesia. ¿Y él dice entero? La mamá lo sufrió. ¿Nos podemos despedir, baby? Yo pienso que sí. Ay, pero señores, mire, para que tú veas las cosas de la vida. Uno dice las cosas y cree que... Ay, Dios, por eso es que yo tengo que controlarme. ¿Qué fue? Tú sabes que a mí me pasa muchas veces, que yo me pongo a hablar aquí. Y yo... Ajá. Estoy hablando con ustedes por teléfono. Ajá. Y digo como muchas cosas, soy muy espontáneo. Y ese tipo y ahora me escribe. Gloria María, para decirme, te estoy escuchando. Ah, sigue ahí. Para que no te vuele. Sigue ahí, mi amor. Ya tú sabes cómo te va en tu próxima limpieza. Mira. Cuídense, dime. Mira, ve a ponerte el botox en las orejas y en la nariz. Ponte. No, me voy a poner en otras partes. Mira, muchacho. Ay. Ay. Yo quedé. Ay. Sol 106.5.